Gracias. El encendido de velas se llevó a cabo en diversos puntos de esta ciudad de Santiago. Los choferes protestan por el aumento de los precios de los combustibles, en especial el GLP, así como la cantidad de calles que se encuentran totalmente deterioradas aquí. Ellos también están demandando el aumento de la tarjeta del bono gas que dicen no le llega directamente a los dueños del volante. La mayoría de los choferes de Santiago se lo está llevando el diablo. Están pasando hambre. Y la única alternativa que le han presentado algunos funcionarios del gobierno, que viven muy bien y que viven del Estado, es que aumenten el pasaje. Y el pueblo no tiene condiciones para soportar un aumento del pasaje. Aseguraron que este es el inicio de una serie de luchas que llevarán a cabo y que podría concluir con un paro por 48 horas en el sector transporte de las autoridades no escuchar su llamado. La solución no es frizar los combustibles una semana. La solución es reducir el margen de beneficios que está recibiendo el Estado y mejorar la condición de la clase choferil. Esto es pacífico, pero si el gobierno da la respuesta a nosotros los choferes, va a ser calonado y va a ser más fuerte. Nuestro gobierno está enemigo de nosotros, a pesar de que se oye decir que está siendo un buen gobierno. El gobierno decina 75 millones de pesos todos los meses para la tarjeta de bono gas, pero los choferes no la tienen. Y tenemos que tratar de que se revise la ley de hidrocarburos para que los precios bajen, porque no queremos aumentar el pasaje. ¡Choperes unidos jamás se han vencido! El presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, Juan Marte, dijo que todas las condiciones están dadas para aumentar el pasaje, pero que por el momento su organización decidió tomar las calles. ¡Vuelvo contigo!